Fecha de cobro del bono para trabajadores informales en noviembre. El bono de 94.000 pesos para trabajadores no registrados se paga en dos cuotas, cuando son las fechas de cobro. ¿Quiénes pueden pedirlo? ¿Cuándo son las fechas de pago del nuevo IFE 2023? El martes 7 de noviembre comienza el calendario de pagos de la segunda cuota del refuerzo para trabajadores informales. El cronograma de pagos va a extenderse hasta el 10 de noviembre inclusive, según terminación de DNI. El calendario queda conformado de la siguiente manera. Para cobrar el bono no hace falta ir a ningún lugar físico, ya que se deposita en una cuenta bancaria. En Argentina, todas las personas tienen derecho a una cuenta gratuita universal sin costos de apertura o mantenimiento.